Hola, me llamo Enrique Rodilla Sala. Soy médico especialista en medicina interna e hipertensión en el Hospital de Sagunto, en la unidad de hipertensión arterial. Y me gustaría explicarle en cinco minutos por qué le vamos a invitar a participar en este proyecto. Las enfermedades cardiovasculares representan hoy día la primera causa de muerte en España y la hipertensión que afecta a uno de cada cinco adultos es su principal causa. Para prevenir esta enfermedad es importante reconocer lo antes posible quiénes van a desarrollar en el futuro un ictus o un infarto de miocardio y quiénes no. Y para eso disponemos de una especie de tablas, una especie de calculadoras que nos permiten a partir de unas pocas variables como son la tensión arterial, el tabaquismo, el género, la edad y el colesterol, permiten calcular el llamado riesgo cardiovascular. De hecho, cuando estas tablas arrojan un resultado de 5%, una probabilidad del 5%, se tienen que encender unas alarmas porque significa que esta persona es de alto riesgo. Sin embargo, cuando miramos a la población en general, observamos que tienen lugar más eventos, más infartos, más ictus en el grupo clasificado de riesgo cardiovascular bajo o medio que en el grupo de riesgo cardiovascular elevado o muy elevado. Y eso no significa que las tablas estén equivocadas, sino simplemente que los grupos de riesgo bajo y medio son mucho más numerosos que los grupos de riesgo alto o muy alto. Es decir, aunque las tablas han significado un gran avance en la medicina, no hay duda de que hay que mejorarlas. En ese sentido, las guías internacionales de hipertensión han sugerido que, además de calcular el riesgo cardiovascular con estas tablas, debemos intentar determinar las llamadas lesiones subclínicas, por ejemplo, placas carotídeas, masa ventricular en el corazón, microalbuminuria en el riñón o la llamada rigidez arterial, que es la rigidez de las paredes de nuestras arterias. Y eso es así porque estas lesiones tienen un valor pronóstico independiente, mejoran las tablas cardiovasculares. El problema es que estas técnicas no están disponibles actualmente para hacer lo que se llama un cribado poblacional, para aplicarlo a la gran masa de la población. Sin embargo, la buena noticia es que desde hace algún tiempo las farmacias comunitarias disponen de una técnica nueva que permite medir la rigidez arterial. La rigidez arterial es importante porque la edad de una persona no es necesariamente la que pone en el DNI, sino que es la edad de sus arterias. Y hoy día, mediante la oscilometría brachial, es posible determinar esa edad vascular, esa rigidez de las arterias, para mejorar el pronóstico y la clasificación de las personas. Hola, me llamo Maite Glimen Catalá, soy farmacéutica comunitaria en Loyería, provincia de Valencia y actualmente soy la presidenta de la delegación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria en la Comunidad Valenciana, SEFAC-CV. Recientemente hemos publicado el estudio RIVALFAR en el que medimos la llamada edad vascular en 32 farmacias. La edad de una persona es la edad de sus arterias y no siempre coincide con la edad de su DNI. Y detectamos que en casi el 10% de la población normal esta edad estaba alterada. Le ofrecemos, por tanto, medir en menos de 15 minutos tanto su tensión como la rigidez arterial para determinar su edad vascular. Si tanto la tensión como la rigidez arterial son normales, usted puede estar tranquilo o tranquila. Si por el contrario la tensión arterial o la rigidez arterial están alteradas, en ese momento le derivaremos mediante un informe a su médico de atención primaria para que le calcule el colesterol y estratifique su riesgo cardiovascular. En cualquier caso, todo lo que hagamos en este proyecto tiene que estar siempre muy bien coordinado con su especialista en atención familiar y comunitaria. Por eso va a recibir un informe con los resultados de las pruebas que hagamos aquí, de forma que su médico en el centro de salud pueda determinar el colesterol y así complementar la información que nos ofrecen esas tablas de riesgo que he aludido antes. De ahí que su colaboración en ese proyecto sea tan importante, no solo para usted, sino también para la población en general. Muchas gracias. Gracias.